Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planet Coaster 2 Y bueno, en el episodio anterior decoramos esta atracción con una temática vikinga Y nada, lo que más me gusta de esto, bueno vamos a darle a play Play, ahí está Es que conseguimos decorar el vagón y la decoración se mueve con el vagón Y con ello ha quedado bastante, bastante vikingo, ¿no? Bastante chulo Y me gusta bastante que eso de que la decoración se mueva con el propio vagón de la atracción Así que bueno, pues una atracción decorada, nos quedan unas cuantas por decorar Y poquito a poco, uh, esto está roto, ¿no? Atracción averiada, vamos a llamar Eh, alguien, no puede venir nadie a arreglar esta atracción Sin mantenimiento, revisión con retraso Mmm, parece ser que no A ver, vamos a poner otro mecánico en el parque Porque nos va a hacer falta más mecánicos, eh Vamos a poner otro mecánico Y a ver si... Mecánico en camino Bueno, ya, ya viene un mecánico en camino Por ahí viene... No te creas que está preocupado el mecánico, eh No te creas que va preocupado, fijaros El mecánico Preocupado que está de que esté averiada la atracción Bueno, pues ya va el mecánico en camino a arreglarla Esta también está averiada Madre mía, se están averiando todas las atracciones Aquí viene otro mecánico en camino Que... Tampoco está muy preocupado, que digamos De que esté averiada la atracción Pero bueno, las irán arreglando Las atracciones Supongo y espero Así que... Bueno, en el día de hoy Vamos a decorar... Vamos a empezar a decorar Un poquito lo que es la plaza Esta plaza vikinga Eh... Porque... Bueno, pues... Hay que... Hay que seguir avanzando Vamos... Vamos a ir por orden, ¿no? Vamos a empezar por aquí Eh... Después de este pasillo que hicimos aquí vikingo Fijaros que bonito se queda de noche Con su iluminación Con sus antorchitas Sé que... Tenemos este... Este pasillo vikingo de entrada Y bueno, vamos a empezar decorando Pues quizás estas dos tiendas De regalos Eh... Sería lo suyo, ¿no? Así que... Vamos a empezar colocando Eh... La colección Vikinga Personalizada Y nada, vamos a empezar Decorando esta atracción Y lo primero que vamos a hacer Va a ser colocarle Eh... Una estructura, ¿no? Una estructura básica La vamos a hacer de esta manera Yo creo La podemos hacer O de madera O de roca Eh... Creo que queda mejor La madera En... En una temática vikinga Diría que queda mejor La madera En una temática vikinga Así que lo vamos a hacer De madera Y... El tejado Habría que ver Que tejado Colocamos Tengo varias opciones De tejado A ver este Hacemos este No me termina de gustar Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal así Pero no me termina de convencer Estos tejados Me gustan más Me gustan más Este estilo de tejado Así Bastante vikingo Pero tenemos más opciones Tenemos la opción De este de aquí Este de aquí Que también podría ser una opción Este de aquí Otra opción Este es otra opción Este es otra opción Pero me va a quedar Con este Me va a quedar con este Vale Y a partir de aquí Pues... Habría que ir decorando Esta tienda de regalos Como digo Con la decoración Vikinga A ver Un momento Ahí Decoración Venga Vamos a ver Que podemos Colocar aquí Para Para hacer esto Bien Bien Vikingo Esto me gusta Ahí está La línea de la superficie Lo voy a quitar Voy a quitar La línea de la superficie Esto me gusta No está mal Unas columnitas Vamos a ver Para que se quede Lo más simétrico posible Lo vamos a hacer así Unas columnitas No está nada mal Vale Columnas por ahí Y bueno Hay que empezar a colocar Cositas vikingas Cositas vikingas A ver Esto Puede ser una opción Como cola Para ponerlo Como cola Aunque tenemos Más opciones Tenemos también La opción De esto Esto sí que habría Que alinearlo A la superficie Para que se quede Bien recto Ahí Esta opción Casi que me gusta Más Como cola Casi que me gusta Más esta opción Para poner De De cola Así se queda Quizás muy larga Se queda bien De larga Es una cola ¿No? Una colita Vale Duplicamos A ver Quiero girar No Pero así no Vale Pues en este caso Vamos a duplicar Y vamos a girar No Lo he colocado Sin querer Bueno Bueno A ver si lo conseguimos Nos giramos Con ángulo fijo Ahí estamos Quitamos el ángulo fijo Y lo traemos Para acá Vale Así se quedaría Una pequeña cola Para hacer cola Por aquí Y bueno Ahora hay que ir Viendo Que cositas Podemos colocar Esto siempre queda bien Me gusta Este objeto Me gusta El objeto de la cuerda Me gusta bastante Lo vamos a colocar Pero me gustaría Colocarlo más Avanzado Ahí Este objeto Me gusta bastante Las redes Vale Podemos colocar Un tronco Por aquí Queda Queda Bastante bien Queda Queda cuadrado Una espadita Por aquí También queda bien Unas espaditas Aquí a los laterales Y bueno A ver Que podemos ir colocando Que se quede Bien vikingo Esto Y bueno Esto lo vamos a copiar Para todas las tiendas Esto que estamos haciendo Lo copiaremos Para todas las tiendas Así que Con que hagamos una Haremos todas las demás Habría que ver Que más Colocar Algo de esto Estaría bien Vale Este me gusta Así amarillo Me gusta Este así amarillito Y ¿Qué más? ¿Qué más podemos colocar? Que se quede Esto es bien Vikingo Bueno Podemos colocar Unas Unas puertas Por los laterales Y por atrás Una un poquito Más grande Como esta Vale Unas puertas Por los laterales Hay un par De espadas Vale Me gusta Me gusta Como está quedando De momento Esta tienda La vikinga Y poquito más No tenemos Opción de mucho más A ver Esto que es Esto es como Un tal Tenemos esto Vale Verde Las farolas Vikingas No me gustan Mucho Las farolas Porque no hay ninguna Farola de pie Está esto Es que a ver Podría ser farola de pie Pero no ilumina Esto solo es el palo De la farola Solo es el palo De la farola Pero lo Lo vamos a colocar Para que se quede Lo más simétrico posible Lo vamos a duplicar Por aquí El problema Es que Colocar algo Aquí arriba A ver Esta al revés No queda bien No hay ninguna Farola que se pueda Colocar aquí Arriba Que quede Especialmente bien Esta quizás Esta no queda mal Aunque no se engancha A ningún sitio Esta quizás Esa es la que mejor Quede Vamos a cuadrarla bien Que se quede bien Ahí está bien centrada ¿Por qué no me deja? Ahí Vale Y bueno Yo creo que se queda Bien Ahora habría que colocarle El cartel de la propia tienda Que es The Hats Fantastic Así que quitamos el filtro De corazón vikinga Porque si no No va a salir Y buscamos Hats En todo Hats Fantastic Y aquí tenemos Cartelito de Hats Fantastic Y cartelito por aquí ¿Qué podemos colocar? Aquí este es demasiado grande Este no queda mal aquí También podemos colocar Su 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 Toldo No compran mucho En esta tienda Por lo que veo En lo que llevamos aquí No han comprado mucho Pero bueno La gente prefiere montarse En las atracciones O comprar comida y bebida Antes que regalos Pero bueno Aquí tenemos la tienda Por si a alguien Le apetece Comprarse un sombrerito Vale Vamos a colocar este The Hats Fantastic Se queda un poco Raro Espero que se quedase Más centrado Ahí Ahí está mejor Y también Podemos colocar Aquí había En farolas En farolas Estaba esto Si buscamos otra vez Hats Fantastic Fantastic Podemos colocar esto Aquí Que se sepa Que esta tienda Es de sombreros Vale Pues esta sería Una tienda vikinga Tampoco quiero Sobrecargarla De detalles Se podrían poner Más cositas Quizás Quizás algo Algo aquí arriba Vamos a poner De nuevo Colección vikinga De nuevo Colección vikinga Quizás algo aquí Como os digo Vamos a ver Que podemos poner ahí A ver Aquí en todo Ahí Ahí Esto es lo que yo Estaba buscando Esto es demasiado Grande Este Este Queda Mejor Algo así Para darle El toquecito Vikingo Extra Que le falta Esto Y bueno Yo veo bastante Vikinga La tienda A ver Esto ahora mismo Queda un poco Raro aquí Porque como digo No hay decoración Vikinga alrededor Bueno está esto De aquí Pero Yo lo veo bien Lo veo bien Como Tienda vikinga Y esto habría que copiarlo En todas las demás tiendas Porque vamos a hacerlo todo igual Solo cambiando los carteles De la tienda Solo cambiando los carteles De la tienda Y venga Es lo que vamos a hacer En el día de hoy Vamos a A dejar decoradas Todas las tiendas Y poco a poco Iremos también Si me da tiempo Decoraré un poquito Esta Esta plaza Esta plaza vikinga Un poquito Pero bueno Esto para Colocar que todas las tiendas Sean iguales Pues hay que copiar Pegar Copiar todo lo que hemos ido colocando Menos los carteles Que los carteles van a ser específicos Para cada tienda Copiamos esto Copiamos esto Copiamos esto 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 Y esto Creo que no me dejo nada Si Esto me dejo Y creo que no me dejo nada Diría que no Vamos a duplicar He copiado Lo de El toldo de Hats Fantástico Eso Si que lo tenemos que quitar Pero bueno Todo lo demás Estaría bien Y como digo Van a ser Para las tiendas Iguales Para que se sepan Que es una tienda Bueno Estos son aseos Los aseos Si que Los vamos a hacer Diferentes Y el toldo de Hats Fantástico Pues si que lo quitaremos Porque es específico De esa tienda Cuadra que se quede bien Vale Los baños Como os digo Los vamos a hacer Diferentes Los baños Haré Otro Otro modelo Vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por qué se ha copiado? Uy Se están copiando Las redes Se ha copiado Una red de más Ahora La sigamos quitando ¿Veis? Se ha copiado Como una red Una red de más Que ahora quitaremos Vale Bueno Ahora la quitamos Por ahí Por ahí Que me gusta mucho Este objeto de la red Pero una cosa Que esté bien Vale Vamos a quitar Esta red Esta red Ya aprovechamos Y quitamos El toldo De Hats Fantástico También En todas las tiendas Por aquí Le tenemos que poner Su toldo específico La red Las quitamos El toldo De Hats Fantástico Lo quitamos Y hay que colocar Papeleras Por esta zona Que está todo lleno De basura Esto fuera Esto fuera Todo esto fuera Y los toldos Fuera Vale Ahora vamos a ir Personalizando Cada tienda Porque cada tienda Es de una cosa Por ejemplo Esta es de Chipbip Pues Quitamos la colección Vikinga Buscamos aquí Chipbip Y como os digo Pues esto Es específico De cada tienda Con su toldo Su toldo específico De Chipbip Y beneficios Hoy 345.000 Vale Periente de los visitantes Hoy 3,99 Reputación del parque 3,92 Calidad del parque 4,32 Número medio De atracciones Por adulto 0,00 Número medio De atracciones Por niño 0,01 No sé muy bien Qué significa Vale Y vamos a colocar Uy esto Qué pequeñito Un cartel Este es demasiado Grande La cosa intermedia Entre este Por ejemplo Es intermedio Entre uno Y el otro Y podemos colocar Me ha faltado Me ha faltado Copiar El gancho El gancho Este Es lo que Me ha faltado Copiar También No se ha quedado Bien pegado Ahí Se queda Bien pegado Y aquí No sé Que podemos Colocar Cartelito De Chipbip Vale Vale Esa hecha Por cierto Vamos a empezar Por esta De la entrada Esta de aquí Que es de regalos Quitamos el toldo Y esta ¿Cuál es? Loony Blooms De globos Loony Blooms Pues Buscamos Loony Blooms Le colocamos Su cartelito Le colocamos Su toldo Y le colocamos Algo que lo represente Como es esto Yo creo que Es suficiente Me lo podemos Colocar Este aquí También Venga Vale Y nada Hacer lo mismo Con Con cada tienda Cada tienda Ponerle De lo que sea ¿No? Por ejemplo Esta de Cosmic Tiene su toldo Específico Tiene un par De toldos Tiene este Tiene este Vamos a poner El pequeñito Le ponemos El pequeñito Le ponemos Un cartel Y digo ¿Por qué es tan grande? Y es porque Estaba Estaba Demasiado cerca Su cartel Por ahí Y Pues mira Este batidito Le queda bien ahí Esto demasiado Grande Esto demasiado Pequeño Demasiado Grande Vamos a poner Un batidito Por ahí Por ejemplo Vale A la de Hayasushi Hayasushi Pues le ponemos Su cartelito Por aquí Y le ponemos Su toldo Le ponemos Su toldo Y le ponemos Algo representativo Puede ser esto Y aquí Si que le podemos Poner esto Susi Vale Vale Estas tiendas De ahí Hechas Terminadas Poco a poco Te damos Luego esta de aquí Esta de que es De pizza ¿Verdad? Pizza Pizapen 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 Pues pizapen Pizapen Le ponemos Su cartelito Le ponemos Su toldo Y le ponemos Algo representativo Esto es demasiado Grande Demasiado Pequeño Este está bien Podemos colocar Ese por ahí Vale Esta Pip shot Quint Pip shot Vale Pues nada Le colocamos Sus cosas Pizapen Pizapen Su toldo Y Esto va a ser Demasiado grande Esto demasiado Pequeño Un ala Un Un fumito Por ahí Y Eso que Se lo podemos Colocar Por ahí Vale Siguiente Viva la Vegan La tienda Vegana La tienda Vegana Pues le colocamos Su cartelito Su toldo Y a ver Y a ver Que tiene Por aquí Tiene Este Este Demasiado grande Este demasiado pequeño Me gusta Como queda Este Aquí Vegan Para todos Nuestros Visitantes Veganos Vale Pues los veganos Ahí Vale Perfecto Pues poco a poco Fijaros Ya va pillando Esto Color Lo que hay que decorar Es todo el interior De la plaza Pero bueno Vamos a ver si en el día de hoy Dejamos puestas las tiendas Y los aseos Por ejemplo Y Quizás terminamos esta atracción Haciéndole una entrada O empezamos a decorar Esta parte de la plaza De aquí Vamos empezando por aquí Por el principio Ya veremos Ya veremos Hay mucho que hacer Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando Y vamos Vamos dejando decorado todo Esto es Y Cada día una cosa Porque tiene mucho Tiene mucho Pero bueno Quien no haya visto Los servicios anteriores Ya sabéis que tenemos Esta plaza de Bienvenida Ahora mismo aquí Aquí pueden entrar A comer Y bueno Pues por aquí Tienen dos opciones Donde ir Tienen la opción De seguir recto por aquí Ir A la zona vikinga Y ya pasarían Por este pasillo Que si que lo tenemos Decorado ya Los vikingos Y llegarían aquí Enfrente Pues tienen La entrada A la barca Vikinga A la izquierda Tienen Esta atracción Ya decorada Los vikingos Y la otra opción Que tienen Es venirse por aquí Al aquapark Y en el aquapark Pues se encuentran Con este pasillito Y tienen Un paseo Por cueva Que podrían hacer Si así lo quisieran Este paseo Por cueva Y luego tienen Pues por aquí La entrada A estos toboganes Que de momento No están triunfando Por lo que veo Y tienen También la entrada Para darse Un paseo En barca Por alrededor De toda nuestra Barca acuática De hecho Esto si está triunfando Está llena Está Está esto petado La cola está petada Aquí tienen Subdonuts Para coger Para tirarse Por los toboganes Por aquí Tienen Unos aseos Alguna tiendecita más También Por aquí Van a la zona Vikinga Por aquí Tienen Para la posibilidad De bañarse En una piscinita Con olas Tranquilitos Sentarse en las hamacas Tomar el sol O ponerse Bajo una sombrilla A relajarse Y por aquí Tienen Los otros toboganes Que estos son Los toboganes tochos Los toboganes Que dan Vueltas De un lado Para otro Y Pues bueno Aquí tienen la opción Mira este está ahí Esperando para tirarse Lo que pasa Que no sé Por qué no se lanza Ah porque le falta Una persona Es de dos personas Bueno Está esperando A una persona Para poder lanzarse Vale Por cierto A esto me dice Esto me dice Que le falta electricidad ¿Por qué no le llega electricidad? ¿O por qué no estamos Generando suficiente electricidad? ¿Cuál es el motivo? A ver Electricidad Un distribuidor La electricidad Si le llega En teoría Eso es porque No estamos generando Suficiente electricidad Necesitamos generar Más electricidad Hay problema Que tenemos un montón De generadores Lo que pasa Que se Los generadores Los vamos a reparar Porque se 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 revientan Se Revientan Los pobres Generadores Y dejan De dar La electricidad Suficiente Los vamos a reparar Todos Y con ello Ya Debería haber Electricidad ¿O no? No Seguirá sin haber Electricidad Penalización Por mala condición En teoría Ya lo hemos venido A reparar Pero Le hemos hecho Renovación de emergencia Vamos a hacer Llamada Llamada de emergencia Como la canción Para que reparen Pero bueno Mientras Mientras vienen Los mecánicos Vamos a colocar Otro Otro Generador Venga Vamos a llenar Esto de generadores A ver si con esto Ya tiene todo Electricidad Vale Con esto Ya tiene todo Electricidad De nuevo Vale ¿Por dónde íbamos? Íbamos por estas tiendas De aquí Estas tiendas De aquí Latelo De café De café De café 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 Que me gusta A mí mucho El café Pues vamos Por aquí Ponemos Un Cartelito Por aquí Y Vamos a ver Esto es demasiado Grande Esto es demasiado Pequeño Esto me gusta Esto es Esto Una taza Con corazoncito Ponemos esto Por aquí Y podemos Poner esto Por ahí Latelo Vale Me parece bien Ahora vamos Con la De hot dog Con perritos Calientes Hot dog No me sale nada Hot dog Squad Que va junto Ahí La tenemos Su cartelito Su tolgo Y Tenemos esto Demasiado Grande Tenemos esto Demasiado Pequeño Le colocamos Ahí Eso Y por aquí Esto Y por último Me faltaría Esta tienda Que es La de Gulpisoda Gulpisoda Le ponemos Le ponemos Su tolgo Le ponemos Un cartelito Este un poco Grande Este está bien Este muy pequeño Ese por aquí Ese por aquí Y ese por ahí Vale Volo tenemos Todas las tiendas Ya personalizadas Con su Con su decoración Vikinga Y con sus cartelitos De lo que es Cada una Así que Así que Bueno Poco a poco Vale Se me están averiando Las atracciones Llevo un mecánico En camino Arreglarla Tengo todas las atracciones Averiadas Tengo todas las atracciones Averiadas A ver si A ver Me dicen que están Los mecánicos En camino Pero en realidad No vienen Los mecánicos Por ejemplo Mecánico en camino Este Y está aquí Tomándose un descanso Mecánico Es que está un poco Bugueado Yo creo A ver ¿Vais a ir a arreglar Algo o qué? Aquí Francisca Scout Mecánico en camino También es que está aquí Bugueado Vais a arreglarme Vais a arreglarme Y Esta El mecánico en camino Es este Que se han quedado aquí Todos bugueados Que hay tapón Hay tapón Cuando hagamos más grande El parque No se formará Tanto tapón aquí Porque la gente Se dividirá Un poco más Entre todas las zonas Pero ahora mismo Como aquí son Las únicas zonas Donde hay atracciones Pues Está Está petado Fijaros que esto Antes se petaba Y ya no está tan petado Porque hemos desviado La gente a la zona vikinga Pero ahora mismo Está petado todo Vale El mecánico Debería estar arreglando esto Debería Esperemos Que lo arregle Hay unas cuantas Atracción Debes averiadas Los visitantes No pueden llegar A ver Visitantes bugueados Como no En la cueva De siempre Uy 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? No puedo salir de aquí Ay Bueno Hay gente A ver Hay gente bugueada Aquí Vale Quitamos todo Quitamos todo Y llevan trabajando Cuatro horas Sin descanso Que trabajen Que trabajen Que para eso Les pago Por cierto Puedo Puedo Mejorar Personal En este Planet Cuaster 2 Como se puede hacer En el 1 No se pueden mejorar Se les puede subir El sueldo Pero Mejorarles Tampoco les podemos mejorar Se les podría subir El sueldo Como os digo Pero poco más Fijaros todos Los vendedores Que tenemos Tenemos un montón De vendedores Un montón De ayudantes De atracción Unos cuantos Mecánicos Unos Cuatro socorristas Y vedeles Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vedeles Vale Voy a colocar Venga Ya que estamos Vamos a colocar Un vedel más Que como estamos Cada vez expandiéndonos más Vamos a colocar Un vedel más Y bueno Vamos a A decorar El baño El baño Le vamos a empezar A ver Vamos a poner la colección vikinga Por supuesto Colección vikinga Vamos a empezar Colocando Una estructura De madera Una estructura De madera Por ahí Que tejado Le ponemos al baño A ver Me gusta Me gusta este Que he colocado aquí Este de aquí Este le puede quedar Bien al baño O no Si Este creo que le queda Bien al baño Lo que pasa Que ahora Habría que Colocar Podemos combinar Tejados Este con este Como queda No queda mal No queda mal No queda mal Vale 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 Ahora Que más cositas Le vamos a poner al baño Le vamos a poner Unas columnas Vikingas Esto es demasiado Gordo Estas están bien Unas columnas Por ahí Vikingas Ahora Que más Que más A ver Que más Podemos colocar Al baño Para que quede Bien bonito Unos tablones De madera Por ahí Vale Por ahí Que más Que más Que más le podemos Colocar A nuestro baño Esto quizás Queda mejor Este queda mejor Me gusta más Vamos a quitar este A cambio de este 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 me gusta más Y bueno Vamos a ver Que le podemos Ir colocando Al baño Pues unas Fuertecitas Por el lado A ver A ver Esta más Pequeñita Por aquí Por aquí Y por cambiar Podemos colocar Esa por ahí Vale Más cositas Para el baño No me disgusta Esto Pero para que se quede Lo más simétrico Posible A ver Lo primero Que este No lo he colocado Centrado Ahí Para que se quede Lo más simétrico Posible Vamos a duplicar Y si quito El del medio Yo dejaría El del medio Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos colocar En nuestro querido baño? Unas luces Habría que colocarle Unas lucecitas Y esto es que me gusta muchísimo Las redes para todo Las redes Me gustan para todo Pero quizás para el baño Para el baño Quizás no O quizás sí No En el baño En el baño No vamos a colocar redes Vamos a ver ¿Qué podemos colocar? ¿Qué podemos colocar? ¡Unas lucescitas! ¡Unas lucescitas! ¿Qué podemos colocar? ¿Qué podemos colocar? ¡Unas lucescitas! ¡Unas lucescitas! Vamos a colocar unas columnitas ahí Y ya va quedando chulo el baño Ya va quedando bien chulo el baño Y que más, pues poquito más Tampoco mucho más Un símbolo del aseo Pero Esta lona también la voy a usar bastante Esta lona de aquí Estoy probando, esto no es definitivo Pero creo que me gusta Sí, me gusta, me gusta para el baño Un poquito más para la izquierda quizás Ahí Me gusta para el baño Y vale Pues ahora si pongo aseo aquí No me va a salir nada Porque tengo que colocar Quitar la colección vikinga Y ahora aquí pues tenemos Varias opciones Tenemos este símbolo Que no sé por qué no se queda ahí Vamos a colocar este símbolo Que no sé si le pega A lo vikingo Este símbolo Este de la colección mitológica Tampoco le pega a lo vikingo También haremos una Por supuesto Una colección Una Una plaza Con decoración mitológica Este no está mal Pero a lo vikingo Le va a pegar más Este, ¿no? Este de madera A lo vikingo Le pega este de madera Pero se queda un poco soso Igualmente Se queda un poco soso Y por cierto Esto no sé por qué No se queda pegado Esta parte de arriba Se me queda un poco sosa Habría Voy a ponerle algo más En la zona del tejado Un escudito Puede estar bien Aquí que lo tenemos Esto, ¿ves? Un escudito No está mal Un escudito Ahí Y esto Esto es un adorno Es un tridente Eso de la colección Mitológica Que ya nos pondremos Con ella Nos pondremos Con ella No sé Qué más No se quede tan soso Esto Un hacha Aquí por la cara Un hacha Y por toda la cara No queda mal Unos hachas Ahí por toda la cara Vale Pues nada El baño Ahí se queda el baño Un bañito Bien bonito Y ahora Vamos a copiar Todo lo que hemos colocado En el baño Y lo pegamos Copiamos Todo Si es posible Esto también No me deja No me deja copiar eso Me soluciono el tejado Vale Vale Todo esto Lo he copiado ya Todo esto ya Las antorchas Que no se me olviden Y esto No sé si lo he llegado A copiar O si no Y el escudo Lo mismo No sé si lo he llegado A copiar O si no Vamos a verlo No No se me ha copiado No se me ha copiado Las hachas Y el cartel Del baño Todo lo demás Si Bueno Eso lo ponemos Ahora a mano Vale Baño por aquí Vaya Otra vez Se me ha copiado Una red A ir Zorrandon No sé por qué Se me copian Las redes estas Vale Por ahí Por ahí Por ahí Y no me dejo Ningún baño ¿Verdad? En principio No Lo que se me quedan Son estas redes Aquí random Que las vamos a ir quitando Creo que no me he dejado Ningún baño Vale Me faltan Voy a colocar El símbolo Del aseo Que no me deja Vamos a ver Aseo Quitamos la colección De la decoración Y el símbolo Del aseo Que no me dejaba No me ha dejado copiarlo Ahí que se quede Lo más centrado Lo más centrado No se ha quedado Del todo centrado Ahora lo centraremos Mejor Pero vamos a colocar Aquí este primero Ese se ha quedado Más centrado Ahí lo tenemos Me faltaría Aquí Vale Pues los baños Hechos Los baños Colocados Ahora no lo voy a poder Seleccionar ¿Verdad? El símbolo Del baño Ahí me ha dejado Haciendo Maravillas Para poder seleccionarlo Si quede un poquito Más centrado Ahí está mejor Vale Perfecto Pues Lo tendríamos Los baños Los baños Hechos Y con ello Ya hemos decorado Tanto las tiendas Como los baños Vamos avanzando Muy poquito a poco En la decoración De esta plaza Vikinga Muy poquito a poco Pero vamos avanzando Así que bueno ¿Cómo está la cola De nuestra barca Vikinga? Fijaros Está llena Está llena esto Hay gentecilla Hay gentecilla Están todas las atracciones Fijaros La cola aquí La gente Amontonándose Van a entrar Y aquí lo mismo Hay cola En todas las atracciones Muchísima cola En todas las atracciones En esta Bueno En esta no tanta No se amontonan tanto La montaña rusa Tampoco se amontonan tanto Pero ahí está También hay Hay cola Y hay gente Espera Hay gente esperando Ya aquí Para pasar Y esta pues Hay gente subida Lo que no hay Mucha cola Madre que bueno Pues esta no triunfa tanto Y esta tampoco Triunfa tanto Pero por lo demás Si hay Si hay gente Bueno Lo que no veo Mucha gente Con un pase Pase prioritario A ver si me compran Más pase prioritario Que tenemos aquí En Navas Entrar al Parque Entramos por aquí Al parque En Navas Entrar al Parque Tenemos aquí Nuestra tienda De servicio De atención Donde podemos comprar Las atracciones Están generando beneficios Mis atracciones Están generando beneficios Si Están generando beneficios Y esta sí que está lleno El pase prioritario De esta El pase prioritario De esta sí que está lleno De esta por ejemplo No De esta Solo hay mortales ¿Cómo van los beneficios Tuyos? Bueno Tú estás teniendo Menos beneficios Pero Bueno Y tú Tú estás teniendo Buenos beneficios Tú porque me da También Estás teniendo buenos beneficios Y la montaña rusa Está teniendo beneficios Bueno No está teniendo muchos Pero también Es que cuesta mucho Mantenerla Así que Está manteniéndose Bastante bien Esto Tampoco tiene Demasiado Pero Algo tiene Y bueno Lo que menos beneficios Me genera son los toboganes Yo creo Los toboganes Sí que me están generando Ah no Pues mira Ingresos Pero Sí me suelen Generar pérdidas Aunque no te creas Están bastante bien Me están generando beneficios Por lo que veo Sí que me están generando beneficios Los toboganes también Por lo que veo Sí mira Uy Este muchísimos Beneficios Muchísimos beneficios Pues sí Y estos me están generando Muchísimos beneficios Estos toboganes Más tochos Vale Pues nada Que me genere todo beneficios En lo que queremos Mira Hay bastante cola Para subirse a estos toboganes Que me quedaron bastante bien Ahora que lo veo Me quedaron muy chulos Estos son mapásicos Pero bueno Pero estos así Bastante chulos La verdad Bueno Pues vamos a dejar el episodio De hoy por aquí Como os digo Hoy hemos decorado Las tiendas Hemos decorado Las tiendas Y hemos decorado Los aseos Y luego pues Seguiremos avanzando En el próximo episodio Pues empezaremos A decorar por aquí Esta Esta parte de aquí La entrada Esta atracción También la tenemos que hacer Porque ya que tenemos Decorada la atracción Con decoración vikinga Pues hay que decorar Hay que hacerle Una entrada chula Tanto para pase proletario Como para normal Y la salida chula También Y bueno Pues Por aquí Habría que decorar También Hay que Hay que ponerse Hay que ponerse A decorar todo Pero bueno Como digo Iremos poquito a poco La barca vikinga Se ha variado No Ya está bien Collider está en condición Crítica Pues ya Cuando se averíe Ya vendrá un Las piscinas No son seguras Generador eléctrico Está en condición Crítica Está averiado De hecho Y no me lo pueden arreglar No me lo pueden averiar Mecánico ya está solicitado Se supone A ver si viene Un mecánico Las bombas de agua También están en malas condiciones Vamos a hacer Renovaciones De emergencia De las bombas de agua De momento Y bueno Poquito más Tampoco Mucho más Descartamos Todos los problemas Que miran surgiendo nuevos No os preocupéis Empleados están buscando Trabajo durante Largo periodo de tiempo Los empleados Están buscando trabajo Durante largo periodo de tiempo Este por ejemplo Este quien es Un vendedor Este no sabe Que hay que hacer Que hay que hacer tampoco Ah mira como salen Todo de descansar Bueno Los visitantes Creen que el recorrido Radius Es largo Que dura mucho tiempo La atracción O que Claro es que Están aquí dando vueltas Un buen rato Están dando aquí vueltas Un buen rato Se puede cambiar esto Creo que se puede cambiar Lo que no sé dónde Será esto Tiempo de espera Tiempo de espera Máxima La por 60 30 A ver sin duda A menos Estas atracciones Que es Están un rato aquí Dando vueltas Sí Hay un área de piscinas Insuficientes Socorristas Aquí en teoría Hay socorristas Pero claro Son las áreas de piscina De la cueva Estas de la cueva Que no vamos a colocar Socorristas Porque no se va a hogar nadie Un servicio de atención A los visitantes Con pase de piscina Cerca Un servicio de atención Visitantes En un área de piscinas Un servicio de socorrista Bueno Socorrista Yo creo que hay Los suficientes Así que nada Vale Lo vamos a dejar por aquí Próximo episodio Seguimos Ya Poco a poco Va pillando esto Forma vikinga Ya tenemos ahí Por lo menos Las tiendas decoradas No se quedan tan feas Los aseos Y demás Y esta atracción Y demás Y poco a poco Va pillando esto Ya de una forma más Vikinga Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco Aún queda mucho Aún queda mucho Por decorar por aquí Pero bueno Todo esto lo decoramos Poco a poco En el próximo episodio Como os digo Decoramos Decoramos esta parte de aquí Hacemos una entrada Para esta atracción Y vamos poco a poco Decorando todo Pero nada Como os digo Lo dejamos por aquí Espero que Os esté gustando Si es así Podéis dejar Un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo Episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!